La licenciada en Economía de la Universidad Nacional del Sur, Débora Belén Malizani, analizó la situación de la accesibilidad en los barrios y las condiciones habitacionales de estos 32 asentamientos urbanos. Hasta el año 2015, solo el 9% había iniciado el proceso de regularización de tenencia de la tierra y el 94% no presentaba antecedentes de intervención estatal. Es bueno que estemos todos mejor, ¿no es cierto? Que la gente que necesita, que ellos estén bien y bueno, nosotros también, ¿no es cierto? Que a nosotros también nos ayuda que podamos tener un buen trabajo, o sea, trabajar, ¿no es cierto? ¿A qué se dedicaban ustedes? Nosotros éramos cartoneros antes. Igual seguimos con otros rubros, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos con esto, con este trabajo y bueno, seguimos haciendo nuestro trabajo. La verdad que cambió la vida la casa. Si no hubiera sido con la ayuda, no se hubiera podido. Sí, le cambia todo porque uno en un ratito de chapa pasa frío el agua cuando llueve, todo embarrado, los chicos que lloran, que necesitan un hogar, ¿no? Tener una casa bien hecha. Yo pensaba agua caliente, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, necesitan todo, agua caliente, calefacción, una estufita, que puede ir a un rancho de chapa y las chapas se les llueve, los fríos de la mañana, tienen que salir los calenes y eso. Y bueno, nosotros estamos contentos por ayudarlos y permitir a la municipalidad que lo dan las manos para poder ayudar a ellos. La situación no se ha modificado drásticamente, pero a través del programa que impulsa el municipio intentan modificar lentamente esta realidad. El municipio coordina las acciones para realizar mejoras habitacionales en diferentes sectores de la ciudad. Teníamos un objetivo que es intentar eliminar los ranchos para el 2019. Estamos, creemos que vamos a llegar, pero lo que se está generando con este programa es algo que nadie lo esperaba, ¿no? Es algo que excedió las fronteras de la ciudad también, provincia lo adaptó, en otras ciudades de la Argentina lo quieren hacer, así que, como te digo, hay muestras en México, en Colombia que han dado un resultado tremendo y creo que tenemos que apuntar eso. Nunca pensé que iba a llegar a esto, a que me estén levantando la casa y eso, así que ya de acá del ranchito ya lo vamos directamente a la casa y bueno, todavía no lo puedo creer porque de tanto que pasé no lo puedo creer. ¿Qué cambió en su vida, Lina, con este piso, con este techo? Todo. Todo porque ya vas a ver ahí cómo está, la humildad, todo dominado. Y gracias a Dios salió esto. Sí. Estamos yo contentos y felices hoy ahora. Pero igual la necesidad está siempre. Sí. Hay necesidad tanto como acá, como puedes ver acá atrás de nosotros. Y bueno, se nota en las calles también, hay gente también que, los cartoneros también, a ellos también se les hace difícil, hoy en día más que las cosas están subiendo todo y bueno, se hace más grande la necesidad, más aumento, más grande la necesidad. Como yo le digo a mi hijo, yo más quiero ayudarlos porque yo no hago nada. Yo lo único que le preparo la comida, le atiendo acá y ellos están trabajando. Por lo menos ganan unos pesos y así van comprando las cosas. Los chicos van a tener otra imagen, otra forma de criarse. Sus estudios van a estar mejor porque si vos tenés mejor calidad cognitiva, que son los primeros años de vida, en la escuela te va a ir mejor. Y todo eso nos va a dar mejores médicos, mejores policías, mejores deportistas. Todo lo que a veces decimos por qué, bueno, hay que trabajarlo desde la base. Y creo que el objetivo, como te digo, yo soy papá y creo que todo lo hablamos cuando lo hablábamos con Héctor es eso, es que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un futuro distinto, creo que el objetivo no es más que eso.